¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos ya los nuevos objetos para la nueva temporada de League of Legends explicados, nuevos objetos que Riot añade para que el juego sea más versátil, para que haya más opciones de itemización en general en cada uno de los roles y bueno pues sin más vamos a leerlos detalladamente, vamos a ver en qué consisten, cuáles son mejores que otros y sobre todo estos días vamos a estar probándolos todos con los mejores campeones del juego o los que más me apetezca jugar. Así que nada ya sabéis como siempre digo cualquier propuesta en los comentarios porque este canal también es vuestro y oye pues si a todos os mola ver por ejemplo Doctor Mundo con uno de estos items pues lo vamos a traer por ejemplo ¿vale? Así que yo leo los objetos, vamos a estudiarlos un poquito, vamos a ver en qué consisten exactamente y vosotros me decís con quién los probamos. El primero lo tenemos aquí, Corona de la Reina Quebrada. Los magos han estado a merced de sus rivales de daño explosivo sin poder hacer nada al respecto salvo esconderse en la retaguardia de los combates o esperar que su cronómetro sea suficiente para sobrevivir. Este nuevo objeto mítico les permitirá sacrificar parte de su daño hacia el principio de la partida para sobrevivir durante más tiempo, especialmente en ese momento cuando un Zhonya completo no es una buena opción. O sea te está proponiendo un ítem para hacer al principio cuando tienes un matchup desfavorable siendo un mago de DPS contra un mago de burst ¿vale? No sé si más o menos se explica ¿vale? Más que DPS es un mago de daño en el tiempo por decirlo de alguna manera ¿vale? Contra un mago de burst que sería un mago explosivo que entra, te mete un combazo brutal y se sale tipo Leblanc ¿vale? Para sobrevivir a una Leblanc con pues yo que sé, con cualquier mago. Ok, 2800 de oro es lo que cuesta, no es una receta cara. Te pide capítulo perdido que es un start que a todos nos gusta con magos que requieren un poquito de mana. Gema Viva Dora y Toma Amplificador más un poco de oro. Te da 70 de AP, 250 de vida y 600 de mana. 20 de velocidad de habilidades que ya sabéis que es la reducción de enfriamiento de toda la vida. Y aquí están las pasivas. Son dos pasivas ¿vale? Otorga salvaguarda lo que reduce el daño recibido un 75%. Salvaguarda persiste durante 1,5 segundos tras recibir daño de campeones con 40 segundos de enfriamiento. Y se reinicia al recibir daño de un campeón enemigo. Es decir, cada 40 segundos vas a poder mitigar un combo de burst. No te van a hacer absolutamente nada. Momento de tradear, activas la corona, te pegas de hostias y te piras ¿vale? Y un campeón de burst no te va a poder burstear. Eso sí, tienes que tener la habilidad de hacerlo en el momento adecuado ¿vale? Te llega el morde a matarte a básicos, te tiras esto y vas a tener un rato que no te va a hacer absolutamente nada. Desenvoltura. Mientras estás bajo la protección de salvaguarda y durante 3 segundos después de que se rompa, obtienes de 10 a 40, según el nivel del campeón, de poder de habilidad. O sea, no solo vas a poder defenderte del campeón que te está countereando, que te está bursteando, sino que además le vas a reventar tú a él. Lo cual está completamente OP ¿vale? Lo mismo digo. Este item counterea a Mordekaiser brutalmente. Así lo primero que se me viene a la cabeza. Porque literalmente cuando te meten en el Reino de la Muerte, pues te lo casteas y tienes un rato de chill donde le vas a partir la cara ¿vale? Y luego la pasiva mítica, por supuesto, como todos los objetos ¿vale? Mortaja de la quietud. Los tanques de apoyo se veían obligados a escoger un único objeto mítico, Medallón de los Solari de Hierro, que es una herramienta exclusivamente defensiva. Vamos a añadir una opción mítica para quienes quieran jugar de una forma más ofensiva en lugar de depender de las defensas contra el daño explosivo de Medallón. Te cuesta 2500 de oro, lo mismo es una opción barata. Gema avivadora, más protección de la legión, más 300 de oro. Un item bastante durito. 200 de vida, 20 de velocidad de habilidades, 30 de armadura y 30 de resistencia mágica. Un item que te hace muy tancoso. Y aquí, atentos aquí, Resplandor, tras inmovilizar a campeones enemigos o recibir una inmovilización, hace que el objetivo y todos los enemigos cercanos se arrepientan. Lo que aumenta el daño que reciben un 12% durante 5 segundos. Vale, aquí es donde tenemos que probar. Porque tiene que ser una inmovilización, inmovilización. O cuenta como inmovilización el típico CC, como puede ser la E de Morde. Vale, porque esto ya ha pasado con otros objetos que pensábamos que era solo en plan stuns. Vale, y realmente se aplicaba a varios tipos de CC. Desde este item, la Mortaja la tenemos que probar con muchos campeones. Pero literalmente está muy bien para soportes. Porque si bien tú no les vas a hacer ese daño, que aumenta el daño que reciben, pero tú tampoco haces mucho, con lo cual realmente da igual. Si estás con un carry al lado, o con el jungla, o lo que sea, ¿vale? Si me ocurre un tanque en la jungla, por ejemplo, para llevar este item. Literalmente, pues, vas a hacer que tu aliado meta muchísimo daño a la persona a la que le estás aplicando el resplandor. Vale, así que me parece completamente OP un item que vamos a trabajar, pues ya digo, tanto en la jungla como en el rol de soporte. Arco Axiomático. Antes de las mejoras a Filofantasmal de Jomo en la 11-17, no había muchas opciones en la tienda con velocidad de habilidades para asesinos. Arco Axiomático es un nuevo objeto legendario diseñado para ofrecer velocidad de habilidades y otorgar la posibilidad de que los asesinos, que dependan de sus habilidades, tomen las riendas en la partida. 3000 de oro es un objeto bastante caro, quizá para segundo o tercer item. Hacerlo de primer item supongo que se hará en ciertos campeones, o sea, todo esto lo vamos a estudiar, ¿vale? Partes de daga dentada, está bien, pues, para trabajar talons, zeds, este tipo de campeones. Martillo de guerra de Caulfield y 800 de oro, ¿vale? Ya digo que es un objeto bastante caro, pero cuando tengas un nerdy favorable, por ejemplo, puedes trabajarlo muy fácil. Te da daño de ataque, te da velocidad de habilidades, por supuesto, la letalidad de la daga dentada y luego tiene la pasiva de flujo. Cada vez que muere un campeón enemigo, a los 3 segundos de haberle infligido daño, recuperas 25% del enfriamiento total de tu habilidad definitiva, ¿vale? Esto está completamente OP para, pues, las rachas de asesinatos y demás. Cada vez que muere un campeón enemigo, a los 3 segundos de haberle infligido daño, recuperas un montón de enfriamiento de la R. Uf, esto puede estar brutalmente OP, sinceramente. Hay que probarlo, hay que probarlo. Pero me parece que puedes hacer auténticas locuras de partida, yendo de una línea a otra, trabajando con un asesino. En este caso, o sea, lo estoy pensando en Zed y me estoy volviendo loco, ¿vale? Yo creo que en este canal nunca he jugado un Zed. ¿Podríamos traer algún main Zed tipo Garmy para que nos explicara qué tan bueno es este ítem, ¿no? En un Zed, ¿no? Lo podemos probar. Yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta jugar las cosas que sé jugar, aunque juego de todo realmente, ya sabéis. Pero cuando quiero traer alguna opinión experta, en vez de ir de listo, ¿vale? Como hacen otros, prefiero traer a un profesional del campeón y que nos explique exactamente, pues, el impacto que tiene, ¿no? O lo que él opina sobre, en este caso, pues, el ítem. Llama sombría. Vamos a ver qué dice esto. Las opciones más ofensivas para magos son bastante amplias, sobre todo para aquellos que prefieren usar objetos legendarios para simplemente infligir más daño. Llama sombría os debería permitir volar por los aires a vuestros oponentes y darles caña a aquellos que protejan del daño con escudos. Escudos y más escudos. Cuesta 3.000 de oro. La receta se hace con el alternador Hextech. Vari necesariamente grande. Y 700 de oro. Te da 100 de AP, 200 de vida. Y, atentos, vamos a leer la pasiva y os explico si es viable en Morde o no. Ya sabéis que en este canal tenemos un especial cariño a Morde Kaiser. Así que todo, vamos a ver si puede valer o no, ¿vale? El daño a campeones aprovecha entre 10 y 20 de penetración mágica según la vida actual del objetivo. Valor máximo con 1.000 de vida o menos. Valor mínimo con 2.500 de vida o más. Otorga la penetración mágica máxima si el objetivo ha tenido un escudo recientemente. ¿Vale? Entonces, pues eso. Para counterear campeones con escudos, ¿vale? Será viable en Morde dependiendo del matchup que tengamos enfrente. Si tenemos un campeón de escudos tipo, pues yo que sé, una Camille o yo que sé. O sea, hay millones de campeones que te dan escudos de cualquier tipo. Pues puedes, digamos que utilizar esto, ¿vale? De manera ofensiva contra ellos. Sinceramente me parece muy situacional. No es un item que me haría porque está OP en todos los matchups, evidentemente. Hay que pensar en el LOL. Hay que pensar en ver contra quién jugamos. Si podemos aprovecharnos de esto y, por supuesto, tenerlo en mente como un ítem viable en campeones que se aprovechen de vida y poder de habilidad. Por ejemplo, Silas es un campeón muy bueno para escalar a vida y AP. Por ejemplo, Vladimir es un campeón muy bueno para escalar a vida y AP. Por ejemplo, Mordecaiser. ¿Vale? Ya que poco a poco consumen sus barras de maná. Que comiencen las habilidades raudales. Gracias, Will Rift. 2.600 de oro. Un ítem turbo barato. Se hace con la lágrima de la diosa, la gema vidadora, cristal de rubí y mil de oro. Vida 400, maná 500, velocidad de habilidades 15. Esto va a estar open rise, ¿eh? Ya os lo digo yo. Así de entrada. Te da velocidad de habilidades, además. Es que es un ítem muy barato para todo lo que da, ¿eh? O sea, este ítem, cuidado con él en el early, ¿eh? Que te parte la cabeza. Este es un ítem legendario, ya no es un mítico, creo. Asombro pasiva. Otorga vida adicional equivalente a 8% del maná. Carga de maná pasiva. Golpear a un objetivo con una habilidad autoataque consume una carga y otorga 3 de maná adicional que se duplica si el objetivo es un campeón. Otorga 360 de maná máximo, momento en el que este objeto se transforma en el gran invierno. Y aquí tenemos el gran invierno. Básicamente, el objeto se mejora a partir de la llegada del invierno. Al alcanzar la bonificación máxima de carga, 400 de vida, 860 de maná, 15 de velocidad de habilidades, o sea, simplemente te aumenta el maná máximo, ¿vale? O sea, lo que haría la lágrima y tal. Asombro pasiva. Otorga vida adicional equivalente a 8% de maná, igual que la pasiva de asombro de la llegada del invierno normal. Y eterno, que es como se llama la nueva pasiva, ralentizar solo cuerpo a cuerpo o inmovilizar a un campeón enemigo consume 3% del maná actual y otorga un escudo durante 3 segundos que absorbe entre 100 y 200 más 5% del maná actual de daño con 8 segundos de enfriamiento. ¿Solo 8 segundos? Esto está OP. Esto no va a salir así, ¿eh? Y si sale así va a estar dos días. El escudo aumenta un 80% si hay más de un enemigo cerca. A ver, este ítem está completamente OP. Este ítem es lo más roto que he leído hasta ahora con mucha diferencia y yo sinceramente tengo ganas de probarlo. Es cierto que yo no juego muchos campeones con maná, pero es que creo que además es que cuesta solo 2... O sea, lo que más me flipa es que solo cuesta 2.600 de oro, ¿vale? Es un ítem bastante barato. Entonces, yo hasta lo podría rushear o de segundo ítem seguro, pero hasta pensaría enrushearlo en algunas situaciones, ¿eh? Me gusta bastante. A ver, objetos de tanque. Los objetos míticos para tanque parecen aspectos los unos de los otros y las selecciones no son lo suficientemente buenas ni satisfactorias. Solo una forma de quemar a la gente. Estas actualizaciones deberían marcar más la diferencia entre ellos sin renunciar a la durabilidad que necesitaréis para saliros con la vuestra. También queremos darles un poco más de vida pasiva a los objetos míticos para tanques, así que vuestras estadísticas mejorarán conforme avance la partida. Los objetos legendarios de tanque tenían otro problema, donde las opciones de resistencia mágica no parecían gran cosa más allá del rostro espiritual. Así que vamos a darles un empujoncito a otros objetos como fuerza de la naturaleza y máscara abisal. Aquí tenemos el rescoldo de Bami, que te dice básicamente, inmolar debería haber ayudado a despejaros las oleadas de súbditos, pero en realidad ha servido para todo lo contrario, ya que vuestros propios súbditos os robaban los últimos golpes. Vamos a añadir una pequeña mejora de calidad para ayudaros a asestar estos últimos golpes. Esta actualización afecta a todos los objetos con dicha pasiva. Ahora también ejecuta súbditos que morirán por el siguiente pulso de inmolar. ¿What? Pero esto es free farm. O sea, esto te va a hacer que farmeas facilísimo en línea. Lo vamos a plantear, tío, porque es literalmente farm gratis. O sea, ahí vamos a hacer un vídeo de esto seguro. ¿Vale? Y además es que ciertos campeones tanques que yo utilizo, como Maokai o como el Morde mismo se puede usar, pueden utilizar el inmolar en sus objetos. O sea, es que va de puta madre. ¿Vale? Atentos a esto, ¿vale? Porque esto es un objeto que yo no he usado mucho, pero que tiene mucha utilidad también en tanques. Guantelete de fuego escarchado. Para diferenciar la pasiva de inmolar de los objetos míticos de tanques, hemos cambiado parte del poder de fuego escarchado para que se convierta en el efecto especial de la pasiva de vínculo de nieve, daño en área. Este golpe debería hacer que perseguir y acabar con los enemigos resulte mucho más satisfactorio. Cuidado, no os resbaléis con el hielo. ¿Vale? Entonces aquí lo que te dice es que antes los ataques básicos creaban un área helada que ralentizaba a los enemigos. Eso ya no ocurre. Ahora los ataques básicos crean un área de escarcha durante segundo y medio que inflige daño, que escala con vida máxima, es daño mágico a todos los enemigos que se encuentren en su interior. Los enemigos que atravesen la zona quedan ralentizados, no se han realizado cambios en tasa de la ralentización ni enfriamiento. Sinceramente esto me parece guay, me parece un ajuste. No creo que esté excesivamente OP. Lo probaremos también, por supuesto, el nuevo guantelete de fuego escarchado. El quimiotanque turbo. El efecto de inmolar de quimiotanque turbo a menudo es más un requisito obligatorio para la jungla en lugar de una pasiva interesante. Vamos a convertir el poder de este objeto en una gran explosión. Así el objeto se convertirá en la opción preferida para aquellos junglas que quieren atacar a otras líneas e ir a toda mecha por el mapa. ¿Vale? Y entonces aquí nos dice sobrecarga activa sigue siendo exactamente igual. La pasiva repostar es nueva, ¿vale? Moverse e infligir daño rellena al quimiotanque con 100 acumulaciones. El siguiente ataque básico inflige un montón de daño que escala con vida máxima y velocidad de movimiento. El daño es mágico y se hace a todos los enemigos cercanos. Aumenta 25% contra súbditos y 175% contra monstruos de la jungla. ¿Hasta qué punto esto va a estar OP para robar buffos? Lo veremos en un vídeo, ¿vale? Todo esto, chicos, si queréis verlo, en los próximos días vamos a traer full gameplays de cosas nuevas, así que suscribiros al canal si no estáis suscritos ya y eso. Y la campanita, chicos, las notificaciones, ¿vale? Decidle a YouTube que queréis que os notifique de mis vídeos. Luego, la pasiva de inmolar queda eliminada de este objeto, ¿vale? Infligir daño mágico a los enemigos cercanos. Esto está fuera. Y la pasiva mítica ahora potencia a los demás objetos con velocidad de habilidades y 50 de vida, ¿vale? O sea, es un ítem bastante durito y además, pues, que la verdad es que a mí esa nueva pasiva me parece bastante OP. ¿Qué pasa con la égida de fuego solar? Es un objeto mítico para tanques que cuesta un ojo de la cara, pero sus estadísticas no están a la altura. Vamos a mejorar su aguante para que esté a la altura de su precio. 3.200 de oro. Es un ítem carísimo. La vida sigue siendo la misma. La velocidad de habilidades sigue siendo la misma. La armadura son 5 puntos más. Esto es muy importante. Pues puede parecer una tontería 5 puntos, pero es que esto te salva PVPs, ¿vale? Resistencia mágica 5 puntos más. El toque flamígero sin cambios. La pasiva de inmolar sigue siendo igual. Y añaden, actualizan, perdón, una pasiva mítica potencia a los demás objetos legendarios con resistencia a la ralentización. 5% de tenacidad y ahora 50 de vida, ¿vale? Lo mismo. Va a ser mucho más duro este ítem. Mucho más duro porque es mucha más vida en general. Y además extra armadura y resistencia mágica, ¿vale? ¿Es un cambio abusivo? No lo creo. ¿Está OP? No lo creo. Creo que es un ajuste muy interesante y probaremos la nueva ejida de fuego solar. Máscara Abisal. La temporada pasada, Máscara Abisal fue un objeto de lo más poderoso para aquellos campeones que podían usar su efecto de inmovilización. Bueno, prácticamente solo lo compraban esos campeones. Le hemos dado un lavado de cara para que también sea una herramienta híbrida de defensa ataque que desate, que destaque contra equipos de daño mágico y en combates de larga duración. También puede ser una buena opción para luchadores de poder de habilidad y magos de combate. Cuesta 2.700 de oro, como antes. Ahora no se hace ya con cinturón de gigante y capa de negatron. Se hace con gema avivadora más hábito del espectro. Este cambio me parece súper importante porque la manera de buildearlo ahora te va a dar muchas más, digamos, mucha más estabilidad o versatilidad a tu estilo de juego, ¿vale? No es lo mismo una gema avivadora que te da estadísticas extra que un cinturón del gigante que solo te da vida, por ejemplo, ¿vale? A mí me gusta mucho más. Entonces la manera de buildearlo me parece mucho más fácil. La vida 450, ahora son 50 más de vida. Te da velocidad de habilidades 10 que antes no te daba, lo cual me parece OP, y te da la mitad de resistencia mágica, ¿vale? O sea, no va a ser tan durito, pero atentos aquí. La pasiva ya no hace que inmovilizar a los campeones enemigos aumente el daño que reciben un 15% durante 5 segundos. Ahora lo que hace es maldecir a los campeones enemigos cercanos, lo que reduce su resistencia mágica en 5 más 1% de la vida actual, hasta un máximo de 20, ¿vale? Está bastante OP. Y otorga 7 de resistencia mágica por cada enemigo maldito. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, este ítem ahora mismo en late game va a ser una puta locura, tíos. O sea, 35 MR porque sí en una teamfight, ¿vale? Porque sí, no tienes que inmovilizar ni nada. O sea, simplemente maldices a todo lo que hay alrededor tuyo. Este ítem está OP. Este ítem está OP. O sea, no sé si está OP o no, pero está muy, muy fuerte, ¿vale? Lo vamos a probar también en los próximos vídeos 100%. Ojo, la fuerza de la naturaleza, chicos. Yo tengo, la fuerza de la naturaleza para mí es amor porque la usaba al principio de todo, pues temporada 1, temporada 2, creo que era, con Mordekaiser. Era completamente distinta a la fuerza de la naturaleza de ahora, pero le tengo muchísimo cariño a este ítem. Y cuando volvió, me encantó. Fuerza de la naturaleza debería haber llenado el vacío que dejó Yelmo adaptable, pero su valor está a caballo entre la acumulación de resistencias y la velocidad de movimiento. Hemos condensado y mejorado un poco sus efectos. Ahora debería ser una opción factible a la hora de enfrentarnos contra configuraciones con campeones de daño mágico o magos con daño por segundo, como Raizo Cassiopeia. 350 de vida, 10 más de resistencia mágica. La velocidad de movimiento es la misma también. Absorber. Ya nunca más al recibir daño de habilidades, va a otorgar velocidad de movimiento y resistencia mágica adicional. Vale, esto ya no va a ocurrir más. Ahora, recibir daño mágico de campeones enemigos otorga una acumulación de entereza. Hasta 6 durante 5 segundos. Los efectos de inmovilización enemigos otorgan 2 acumulaciones adicionales. ¿Ok? Disipar. Con 6 acumulaciones de entereza recibes 20% menos de daño y un 10% de velocidad de movimiento. Muy sexy esto, ¿eh? Para un Nautilus, para un Maokai. Bueno, en ciertas situaciones, ¿vale? Esto es lo mismo. Me parece que, literalmente, dependiendo del tipo de rol que estés desarrollando como tanque, vas a necesitar, digamos, unas opciones u otras en partida y la Fuerza de Naturaleza puede ajustarse a la partida en concreto. Entonces, es el típico ítem que va a estar completamente OP si lo sabes elegir en la partida adecuada. ¿Vale? Todo esto lo veremos en otro vídeo y os enseñaré cuándo debéis buildear la Fuerza de Naturaleza. Promesa del Caballero no era una opción muy popular a pesar de ser de lo más poderoso. Este hemos devuelto la curación a aliados para que Juramento parezca más una colaboración entre campeones que un sacrificio altruista. También hemos ajustado la reducción de daño para que funcione mejor contra daño explosivo, además de eliminar la mejora de velocidad de movimiento. La vida igual, regeneración de vida básica a la mitad, velocidad de habilidades igual, Juramento, básicamente la activa es la misma y la pasiva, sacrificio ya nunca más mientras tu aliado digno se encuentre cerca y tengas más del 30% de tu vida máxima, rediriges 15% de daño que se recibe hacia ti. ¿Vale? O sea, todo esto ya no existe, ¿vale? Ni la velocidad de movimiento hacia tu aliado. Ahora, mientras el aliado digno, el que tú vinculas, se encuentra cerca, el 10% de daño que recibe se redirige hacia ti y te curas un 8% del daño que el aliado digno inflija a campeones. Si tienes menos del 30% de vida, redirige el 20% de daño que reciba hasta ti. Sinceramente, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Porque, o sea, yo me imagino una estrategia full ofensiva, ¿vale? En la línea del bot, con esto. Y sinceramente, me parece una... O sea, full ofensiva no, en plan, un tanque y un carry de early game. Y creo que con esto, bueno, tampoco, es que da igual, da igual el tiempo. Si estoy intentando hacer configuraciones en mi cabeza, creo que va a dar igual. Creo que este ítem va a estar fuerte independientemente del momento de la partida. ¿Sabéis? De hecho, creo que en mid game va a ser todavía más fuerte que en cualquier otro momento. Pero bueno, yo no suelo jugar línea del bot. Aún así, intentaré probarlo. Este ítem también se puede probar con un tanque jungla y un mid laner o un tanque jungla y un top laner. Evidentemente, no es quizá lo más adecuado, pero ciertas partidas te puede dar la vida. Lo probaremos también. Protección de la legión. Vamos a reducir el precio de ejida para que sea un objeto más accesible en las configuraciones de tanques, sobre todo de Carlos, campeones de apoyo. Ejida de fuego solar, medallón de solar y de hierro siguen siendo opciones estupendas. Así, el coste total sigue siendo el mismo. Sin embargo, protector petro de gárgola no destaca tanto en comparación. Bueno, básicamente, 100 de oro menos. Ok, no tiene más. Protector petro de gárgola, un poco lo mismo. 100 de oro menos, evidentemente, pues, en consecuencia al esto, al bufo de la protección de la legión. Y el medallón solar y de hierro, pues, de 200 pasa a ser 300 de oro. Aunque el coste total dice que no cambia. Vale, no entiendo esto bien. El solar y de 200 a 300 de oro, pero el coste total... Ah, vale, 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 ahora sí lo he entendido. La construcción, vale. Objetos de mago, chicos, atentos aquí, ¿vale? Se viene la auténtica magia. Las opciones de objetos de mago han estado bastante limitadas esta temporada, sobre todo para los luchadores de poder de habilidad y algunos magos de combate. Queremos que algunas opciones sean menos genéricas y supongan una opción plausible para todos los usuarios de poder de habilidad. Escarcha eterna. Queremos que los campeones de poder de habilidad con maná tengan a su disposición objetos míticos de daño de media gama, así que vamos a reducir el precio de escarcha eterna para que esté a la altura del nuevo objeto mítico para magos, corona de la reina quebrada. De esta forma, los campeones con maná pueden decantarse por objetos más baratos si necesitan un empujoncito de daño al principio de la partida, ¿vale? Entonces aquí, escarcha eterna la reducen un montón el oro pero también le van a bajar el potencial, ¿vale? La receta va a ser exactamente igual solo que en vez de combar explosivas se hace con toma amplificador y por supuesto el poder de habilidad baja 10, lo cual me parece bien. Vida 250, mana 600, todo lo demás sin cambios y la pasiva mítica otorga a todos los demás objetos legendarios menos poder de habilidad. Es decir, es un objeto bastante más limitado pero que en ciertas situaciones puede venirte muy bien cuando vayas por detrás en partida para estabilizar antes en el mid game y no tener que esperar pues a la opción cara, ¿no? Así que está OP. Vamos a ver, atentos todo el mundo aquí, Todos los fans del Team Manute atentos a esto porque esto es muy importante. Abrazo Demoníaco. Abrazo Demoníaco debería ser un objeto principal para los luchadores Mordekaisers de poder de habilidad, magos de combate y tanques que quieran infligir un mayor daño. No encajaba en esa descripción muy bien así que vamos a eliminar la acumulación de resistencia a mejorarla para campeones cuerpo a cuerpo y otorgarle una nueva pasiva que triunfará entre las configuraciones de campeones de poder de habilidad más resistentes, ¿vale? El poder de habilidad se baja, la vida sube, eso está OP en Morde, está OP, pues eso, Morde, Silas, Vladimir, campeones que funcionan bien a vida y poder de habilidad y luego, ahora nos va a dar una actualización en mirada de Azakana, la pasiva que viene siendo la pasiva, lo que va a hacer ahora es que infligir daño con habilidades quema a los enemigos, lo que inflige 2% para campeones cuerpo a cuerpo y 1,2% para campeones a distancia de vida máxima como daño mágico por segundo durante 4 segundos. Literalmente, esto es una locura, no va a otorgar resistencias adicionales mientras los enemigos arden, pero es que esto da igual porque ya sacaremos las resistencias de otro ítem o de otro lado, ¿vale? El caso es que va a pegar una barbaridad ahora este ítem haciendo literalmente un 2% de la vida máxima de los campeones, ¿vale? No nuestra, ¿vale? Este ítem contra tanques literalmente ahora mismo es nuestro padre, ¿vale? Jugamos en luchadores AP, cualquiera, el que os dé la gana, contra un tanque o contra varios tanques, contra una setup dura o están buildeando vida, ¿vale? La partida. Mirad, Azakana, esta pasiva va a estar completamente OP, ¿ok? Y el pacto oscuro, atentos aquí, obtienes 2% de tu vida adicional en forma de poder de habilidad y esto es lo que está más OP, esto es lo que está más OP porque tú vas a seguir buildeando vida en todos tus ítems, ¿vale? Tú quieres en un luchador de poder de habilidad, tú vas a seguir buildeando vida y más en campeones tipo Morde que las habilidades escalan con vida en algunos casos, ¿vale? No sé, creo que esto hace que seas muy OP, ¿vale? Entonces, ahora mismo, abrazo demoníaco en campeones como Mordecai Kiser se configura como una opción que vas a querer sí o sí en cada partida, ¿vale? Ya sea por unas cosas u otras. Hacer abrazo demoníaco de segundo ítem va a ser un must have en Mordecai Kiser, cosa que no he dicho hasta ahora en toda la season pasada con ningún ítem, porque siempre digo que todo es situacional, pero en este caso, abrazo demoníaco es un ítem que está hecho para campeones como Mordecai ser única y exclusivamente y funciona tan bien que lo vamos a querer siempre. Es muy fácil, ¿vale? Para vosotros y para mí también. Bastón de Arcángel Bastón de Arcángel y abrazo de serafín han sido básicamente dos grandes objetos de poder de habilidad y mana este año. Vamos a modificarlos para que se ajusten mejor a los estilos de juego de los magos de combate y los luchadores, ¿vale? Va a costar lo mismo, el buildeo va a ser diferente, ahora se hace con gema aviador y vara explosiva, lo cual me parece bien, bastante más barato y con 950, pero poder de habilidad baja 5, la vida se añade en 200 de vida, el mana sigue siendo 500, la pasiva te va a otorgar un poder de habilidad equivalente a 3 de mana adicional de lo que hacía antes, ahora te otorga velocidad de habilidades, ¿vale? No te va a dar más AP, no te va a dar más daño, pero sí te va a hacer el campeón más versátil y todo lo demás es igual. Para mí esto es un ajuste, pero realmente es un nerfeo, ¿vale? Porque te obliga a hacerte otro ítem de daño si quieres tener una estabilidad en el midgame y eso realmente es demasiado importante en ciertos campeones. Por supuesto, yo no estoy acostumbrado a jugar magos, aún así probaremos ciertos magos y si queremos ver exactamente la magia de cada ítem, pues buscaremos un jugador profesional que juegue magos, lo traemos a que haga un vídeo con nosotros y nos enseñe el porqué de cada cosa, ¿vale? El abrazo de serafín pasa un poco lo mismo, el objeto se mejora a partir del bastón de arcángel, aquí recupera el poder de habilidad evidentemente, nuevo vida, te da los 250 de vida, el mana sigue sin cambios, la pasiva asombro ahora es distinta, ahora te va a dar velocidad de habilidades igual que antes, te quita el AP y la pasiva empíreo ahora ya no va a aumentar tu mana máximo, ahora va a restaurar una cantidad de vida equivalente al 40% del mana gastado, se te va a curar, ¿vale? esta mierda te va a curar, tíos, el nuevo serafín te cura, vale, esto lo vamos a probar, esto es que joder, es que ya a mí se me ocurren ya unas troleadas, tío, para grabar y disfrutar, aunque también vamos a ver qué tanto impacto, o sea, en este canal ya sabéis que jugamos a las dos cosas, jugamos a divertirnos y también a ver qué impacto tiene en el meta, pues para entender todo, ¿vale? para que cuando veamos en competitivo que un jugador elige un ítem, sepamos por qué es, así que también, pues eso, hablaremos con jugadores profesionales sobre este cambio, y por último, este ítem, otro ítem super top en morde, ¿vale? ya sabéis, lo repito, vamos a hacer analogías a morde todo el rato, vamos a mirar qué funciona en morde y qué no todo el rato, impulso cósmico ha sido poderoso durante toda la temporada, pero no resulta demasiado emocionante, bueno, yo ya lo he usado a veces, vamos a potenciar la fantasía de este objeto centrado en moverse y lanzar habilidades rápido y hacer que su pasiva esté disponible mucho antes, coste total, 3.000 de oro no cambia, receta, códice diabólico, gema avivadora, cristal de rubi, ya no se hace así, ahora se hace con brisa de éter, eso te da movilidad, la brisa de éter es un ítem buenardo, con morde kaiser no podíamos partir de la brisa de éter esta temporada porque no hay ningún ítem que se desarrolle a partir de este que sea óptimo en morde y a mí la temporada anterior me encantaba partir de brisa de éter porque empezar con movilidad extra en morde es súper importante, ¿vale? con lo cual, atentos a este ítem, ¿vale? que parte ahora de la brisa de éter, está completamente OP, te va a dar un poco menos de AP, te va a dar un poco más de vida, me gusta, y te va a dar velocidad de habilidades, que te dé vida, me mola, que todos estos objetos te den vida, me mola, ¿por qué? por lo que hemos leído antes en este objeto, en abrazo demoníaco, que un porcentaje de tu vida máxima se va a convertir en poder de habilidad, ¿vale? yo ya estoy pensando en las sinergias entre objetos, ¿vale? entonces ahora si este objeto nos da más vida y no me acuerdo cuál más hemos leído antes que funciona en morde, te va a dar más vida, ya no me acuerdo, bueno, da igual, literalmente todo coincide, todo encaja, ¿vale? y si sabemos hacer la build perfecta vamos a sacarle mucho más partido, yo siempre digo lo mismo, las cosas no salen OP, sino que si encuentras tú el punto clave es cuando realmente las pones completamente OP, ¿vale? y esta es una de esas cosas importantes, velocidad de habilidades de 20 a 30, es decir, te va a dar mucha más flexibilidad para spamear Qs y otros campeones sus habilidades, ya sabéis que además morde es un campeón que está diseñado para que te esquiven las cosas, es un campeón que castea muy lentas la E y la Q, por lo cual es muy fácil que el enemigo te las esquive o tú las falles porque es realmente fácil de verdad que esto ocurra, entonces Riot cuenta con esto, por lo cual ahora si te meten velocidad de habilidades tú puedes fallar pero eso no te va a perjudicar tanto, ¿cuántas veces habéis visto en mis rankings que meto a alguien en el reino de la muerte, fallo la E o la Q y ya estoy muerto, ya estoy vendido, ¿vale? porque tengo que acertarla, bueno, pues en este caso vamos a tener una segunda oportunidad, ¿vale? con estos planteamientos, la velocidad de movimiento es nueva, a partir de la brisa de Ether nos va a dar velocidad de movimiento, 5%, este 5% va a ser realmente importante, creedme, ¿vale? y luego tenemos la pasiva que ya no va a dar estadísticas en base a lo que, a las que tengas ya, ahora dañar a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes otorga 20% de velocidad de movimiento que disminuye hasta un 10% y 40% de poder de habilidad hasta salir de combate, es decir, yo tengo este ítem y hago E más Q más básico y automáticamente me muevo como una bestia de rápido y automáticamente tengo 40 de AP extra, o sea, me parece una puta locura de ítem ahora mismo, ok, repito, yo hago lo que es la comparación con el Morde, porque la mayoría de la gente de este canal es fan de Morde, pero vosotros hacedlo con vuestro campeón favorito, ¿vale? entonces, sinceramente, me excita este ítem como tercera opción en Morde Kaiser, o sea, ahora mismo, Morde Kaiser con estos cambios, tíos, casi todas las partidas vamos a partir del Rift Maker, el Crea Grietas o Agrietador en latino, creo que es, una de las dos, ¿vale? ese ítem es el punto de partida, después Abrazo Demoníaco o Impulso Cósmico y después el otro de los tres, ¿vale? esos tres ítems son el Core Build de Morde Kaiser ahora mismo, luego, todo es situacional, ¿vale? hay veces que vais a necesitar un Relay, hay veces que vais a necesitar otra cosa, pero vamos, este nuevo planteamiento para Morde es bastante divertido. Precisión Infalible, un objeto de nicho para campeones poderosos pero frágiles que sirve para dar mucho daño adicional a magos largos de alcance, vamos a generalizar su uso para que más campeones se sientan cómodos utilizándolo, 3.000 de oro, no cambia el coste total, alternador gestec más vara, más 700, ahora se hace con el Códice Diabólico, me gusta porque es más flexible y te da CDR, más 1.000 de oro, me gusta más eso que la vara innecesariamente grande, más flexible, poder de habilidad, te va a dar 150 de vida, te va a dar velocidad de habilidades y ahora te da hiperdisparo, también aplica hiperdisparo a campeones enemigos ralentizados, se pueden hacer grandes plays con esta, o sea, ya de momento llevamos como 10 vídeos que tenemos que grabar con todos estos nuevos objetos, va a ser una locura el canal en los próximos días, bastón del vacío, objeto muy poderoso aunque genérico para aumentar el poder de habilidad y atravesar la resistencia mágica, vamos a traspasar parte de su poder a la penetración mágica para que no sea obligatorio para todos los magos, vale, 2.800 de oro, es más caro ahora, la receta se hace exactamente igual pero cuesta 100 más de oro, te da menos poder de habilidad y te da un poquito más de penetración mágica, es un ítem que no gusta con morde por el simple hecho de que la hay de morde y ya te da penetración mágica, ahora como veis lo nerfean todo menos la penetración mágica, entonces honestamente considero que solo en casos muy determinados lo haríamos, con el morde yo no lo haría nunca de hecho, vale, siendo sinceros, yo creo que es un buen nerfeo el ítem y creo que debe haber nerfeos para que no haya pues builds OP, vale, te buffan unos objetos, te nerfean otros y tú ya tienes que ser IQ 3000 para saber cuál es su ser y cuál es no situacionalmente. Vamos a añadir un incentivo a Anillo de Doran para los campeones que se quieran poner agresivos en la calle, seguiremos queriendo que sus portadores tengan acceso a mana en los enfrentamientos, por lo que mantendremos su regeneración de mana relativamente alta, pero añadiremos un regalito especial para los duelistas, vale, la concentración sigue sin cambios, la pasiva de drenaje sí, ya no vas a restaurar mana en base al asesinato de unidades, vale, lo que va a ocurrir literalmente es que vas a restaurar 75 de mana por segundo, infligir daño a un campeón enemigo aumenta esa cantidad de 95 de mana cada segundo durante 10 segundos, es decir, te interesa estar en combate, ok, y si no puedes obtener mana restaura 50% de vida en su lugar, sinceramente me sigue gustando para campeones como Morde también, aunque no funcione con mana, pero el tema de la vida me parece importante en el sustain en línea, siempre que vayamos a jugar por supuesto un matchup donde vayamos a poder tradear cómodos y farmear bien, vale, porque al final de eso se trata, de estar cómodos, entonces, melee contra melee, en el caso de Mordekaiser, a nieve de Doran, melee contra rango o campeón que te revienta, escudo de Doran, vale, eso es lo que vamos a hacer, alternador gestec, oye, son muchos cambios, eh, es uno de los muchos objetos de poder de habilidad centrados demasiado en poder y nada en la resistencia, vamos a cambiar parte de poder de habilidad por aguante, este cambio también afectará a la precisión infalible y a los siguientes 3 objetos cuya receta incluye alternador gestec, el oro sin cambios, la receta, toma amplificador más cristal de Rubin me gusta más, más 215 de oro, te da menos AP, pero te da 150 de vida, vale, me parece un objeto más estable, por decirlo de alguna manera, me gusta mucho, el cintosímil gestec, eh, perdón, cintomisil gestec, 3200 de oro sin cambios, ya no se hace con cristal alternador y vara, ahora se hace con toma amplificador alternador y vara y te cuesta, eh, un poquito menos de oro, vale, ok, cosechador nocturno, eh, básicamente cuesta lo mismo, pero ahora se va a hacer con tomo alternador y vara explosiva, vale, aquí si te están quitando el cristal de Rubin, vale, y el oro un poquito menos, ahora vamos con los objetos de letalidad, dice, aunque los asesinos son poderosos, sus objetos están un tanto deslucidos, bueno, no estoy de acuerdo, muchos asesinos optaban por míticos como chupasangre y cortasendas y algunos compraban legendarios como filo fantasmal de Yomu antes que el objeto mítico, no nos opondremos a que haya composiciones únicas, pero empezar comprando un objeto mítico de letalidad siempre era la opción más débil, vamos a reducir la diferencia de poder entre los objetos míticos y Yomu para los usuarios cuerpo a cuerpo de letalidad, mientras que sus usuarios a distancia no experimentan muchos cambios, en el caso del Tractar, cuesta 100 de oro menos y se va a hacer con martillo de guerra de Caulfield, daga dentada y 100 menos de oro, lo que he dicho, y bueno, la pasiva lo que va a hacer es que el daño de ataque adicional del siguiente ataque básico contra un campeón enemigo inflinja más daño, ¿vale? para campeones cuerpo a cuerpo, se hace más daño que antes y cuesta menos, sinceramente, ok, yo no considero que estuviera mal el filo oscuro, creo simplemente que había otras opciones y que depende de la partida cada asesino tomará una decisión diferente, ¿vale? pero yo no considero que fuera un mal ítem para empezar, lo mismo, le bajan el oro, la receta es exactamente igual, pero un poquito menos de oro y la pasiva, ahora el enfriamiento se reduce de 8 segundos a 6 segundos, ¿vale? garra de merodeador de 3200 a 3100 de oro lo mismo, son 100 de oro menos a la hora de buildearlo, se buildea igual, pero 100 de oro menos y el deslizamiento en vez de figuir 65 más 25, voy a figuir 75 más 30%, madre mía los talons, madre mía los talons, madre mía los talons, con esto, bueno los talons y otras cosas de la de que podemos probar que va a ser súper divertido, no solo me parece guay para el hilo alto sino divertido para el hilo medios y bajos esto, y el Joumu dicen, oye, dejad de usarlo al principio, toma, 100 de oro más, ok, pues nada chicos, hasta aquí todas las actualizaciones de objetos, sinceramente, solamente hay que entenderlas, este tipo de vídeos me parecen súper importantes para cualquier jugador de LoL, ya sea para alcanzar el máximo potencial como jugador de LoL o para disfrutar al máximo este juego, así que bueno, cualquier duda podéis ponerme en los comentarios, cualquier cosa que os gustaría que pruebe, simplemente decídmelo, estoy a vuestra disposición y poco más, espero que os haya gustado mucho, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!